...tenés rap, nunca encujás de género, hermano, ahora no sabés lo que te viene, porque mi rap siempre te entretiene, cual si llevamos los pibes, le voy a decir pibe con la cara que tiene, te estás re zarpado en viejo, tenés que usar un cicatricune que sea más complejo, no sé, puede ser, che, mirate al espejo, vas a sacar tu conclusión, estás zarpado en viejo, no te queda otra cosa, andás a la peli, no importa, antarima, rima siempre improvisada, los tuchos van a ser siempre calaseadas, no importa, micha, tu no hay jingues, siempre quiten pavadas, así serías un poco más de lo mismo, en el sismo puede ser, te provoco un pibes, cada vez que decimos, sabés que no hay lámpara rafada, vos nunca decís nada, me hablas que soy un jojo y necesito saciátricune, y vos vas a necesitar eso para tu nalga, que querés a pelo porque la de garro, les va a necesitar la quema porque hoy le rompo el tarro, hey, es sencillo, va para na', hey, y que querés mi hermano si no podés fluir, o va para na' y no podés ranchar sin mí, hey, que querés hacerlo, sabés que vos tomás de mi vino, y a vos te vino, y sabés que vos no sos un enemigo, y te trato como un mendigo, y capaz que castigo, y capaz que yo vengo, y no sé qué... y te van a ir, 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 ya va, ya va, 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 capaz que vengo rapeando, en una esparrafada, y pocos no creen, en el cuento de Ada, está bien, está lloviendo, y lo tiro al rio y cazo un pecho para esta bien sabes que lo saco de una no podes hacerlo mi rima son oportunas y capaz que a vos soy ton pero hoy tu tormenta ni siquiera te ayuda es así, fíjate sabes que te va en segunda no podes saber lo que vengo del inframundo y vos solamente vos cacaso estas lloviendo sos el barco y el titán yo lo hundo es así mi hermano sabes que voy complejo vengo en un pendejo o capaz que vengo y me complejo no tenés los reflejos ya veo que pasé pero bueno solamente lo consen tus palabras fueron un fracaso entonces tu cara me parece te produzco rechazo hice que rompe tarro si pasé cacerolazo nunca lo podré hacer para hacer otra cosa no importa voy a narrar siempre mis prosas porque tengo rap mucho más que sincero que va a pejar un pespa si no tenés ni plata pa'l boguero si no tenés el rapado el croto entonces rapeando acá siempre el afloto entonces acá vos no sos el picado me hablás de para nada si no subes vos no podés viajar entonces yo le puedo dar improvisación hombre entonces 50 no podés viajar más un garrón entonces no sos el picado va avanzado eh Juan se me parás no te quedás otra estás en la ruina no importa nunca representaste a la Argentina Santo Tomé menos y eso que es muy chiquito nos cruza un puente entonces yo te la rica ¡Muy bien chiquito! ¡Muy bien chiquito! ¡Muy bien chiquito! ¡Pasa Mario! ¡Pasa Mario! ¡Muy bien chiquito! ¡Qué rico!